Por lo pronto, el Mundial de Qatar 2022 está a cinco meses de dar inicio. Los visitantes deberán respetar ciertas medidas debido a la religión y tradiciones de este país, lo que prohíbe, entre otras cosas, las muestras de afecto o apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+. La Copa Mundial del Fútbol 2022 en Qatar está a cinco meses de llevarse a cabo y miles de personas de todo el mundo harán el viaje a Medio Oriente. Sin embargo, el tema de las prohibiciones sigue latente. Tanto turistas como jugadores recibirán una penalización si mantienen relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, hecho que en Qatar es considerado un crimen. También están penadas las muestras de afecto en público, tanto para las parejas heterosexuales como homosexuales. Además, se aplicará una condena de hasta 11 años de prisión a quienes exhiban la bandera LGBT+, en cualquier lugar del país. Los festejos en la calle conllevan una multa de hasta 16 mil pesos mexicanos, hombres y mujeres deberán cubrirse hombros y rodillas al interior de establecimientos y no se permite fotografiar a nadie en exteriores. Lo mismo con el consumo de alcohol, delito que se castiga hasta con seis meses de prisión. Azucena a las 10. Ahí está. Además, la FIFA empleará tecnología semiautomatizada, inteligencia artificial para la detección del fuera de juego en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con el objetivo de tomar decisiones más rápidas, precisas y fiables. En la competición futbolística más importante del mundo, el balón llevará en su interior una unidad de medición inercial que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video, lo que permitirá detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea el balón. Además, la nueva mejora tecnológica irá acompañada de 12 cámaras instaladas bajo la cubierta de cada estadio para captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador que van a tomarse 50 veces por segundo.